Vamos a hablar con una persona que está bien cerca del dolor de la gente y también está sufriendo, la situación económica es muy compleja y siempre está, bueno, hemos hablado mucho de política, hemos hablado inclusive de un congreso que ni siquiera se detiene a hablar de lo que le pasa a la gente, sino que ahora la idea es sesionar para que de alguna manera se puedan analizar el tema judicial y estas cosas que terminan favoreciendo a Cristina y bien lejos está de la gente, y justamente vamos a hablar con esta persona que nos da de comer, esta es la verdad, y hacen lo que puede y seguramente ponen guita de su bolsillo para que la gente pueda seguir alimentándose de alguna manera. Estoy hablando del titular de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, del amigo Fernando Sabores. Fernando, ¿cómo te va Raúl Vázquez de este lado? ¿Cómo estás? Hola Raúl, gracias por llamar. No, es un placer, es un placer. Vos sabés que te tenemos siempre muy presente porque yo creo que más allá de lo que está sucediendo con la economía, de lo que sabemos que está en manos de 4 o 5 monopolios la comida de la gente, sabemos lo duro que es llegar a fin de mes. Vos estás cerca de esa gente y vos seguramente no solo estás cerca sino que también sufrís lo que le pasa en el bolsillo a la gente, ¿no? Digamos Raúl que uno va evaluando la conducta de compra y la conducta de pago de la gente, ¿cierto? Por eso es que hace tiempo que venimos diciendo que el 15 es fin de mes. O sea, pero por el hecho de que uno sabe que los primeros días de cobro del laburante, bueno, ¿por qué no comprar las marcas que están acostumbradas a consumir, cierto? Pero después del 15, bueno, es resguardar un poco el dinero en lo que es las segundas marcas, las marcas pymes. Y digamos que hay empresas que yo creo que están abusando tremendamente. Ejemplo, un pan lactal de primera marca lo tenemos que vender porque ya viene troquelado en 1.300 pesos. Eso es increíble y eso es una cosa particular. Yo estoy lamentablemente a dieta y consumo pan como es integral. Vos sabés que me conviene, que ya lo hice, comprar la máquina a hacer pan, que el pan lactal que venden ustedes, porque yo pago 1.500 pesos de cuota para esa maquinita y un pan lactal está arriba de la luca. Y yo con esto como un mes entero, el pan lactal que vos compras te dura 5 o 6 días. Es tremendo, un pan lactal a esa guita. Bueno, pero así como usted habla de que compra una máquina para hacer pan, es como es parte del ingenio de cada uno de los habitantes de este país. O sea, el ingenio debe haber cómo hacemos para llegar a fin de mes. Por eso es que hablo tanto de que nosotros tratamos todos los días de adaptar nuestro negocio en función de la demanda del cliente. Ejemplo, yo antes tenía una góndola llena de estas cajas de sucarita, de estas empresas que venden todos los cereales, que vienen con el león, con el tigrecito. Bueno, pero esa caja que trae 350 gramos hay que venderla por arriba de los mil pesos. Entonces la fuimos descontinuando y bueno, hoy a través de una empresa dentista que nos vende el cereal, que es de excelente calidad, a granel, bueno, lo fraccionamos nosotros y ese cereal de medio kilo lo podemos vender en 450 pesos. Uno trata en lo posible de ir adaptando el negocio en función de la demanda del cliente. Y esto porque de alguna forma también nuestros negocios tienen que tratar de sobrevivir, ¿cierto? Por supuesto. Seguramente vos verás día a día cómo no solo se modifica, sino cómo cae el consumo también, ¿no? Me imagino que el billete de una luca que antes te entregaba la gente hoy tiene un valor que es casi irrisorio, ¿no? Y lo ves en el costo de la mercadería también, ¿no? Bueno, el tema de la caída del consumo, que a veces escucho que dicen que el consumo en el hipermercado está subiendo, y yo paso por el hipermercado y veo la playa de estacionamiento vacía, menos que la gente ahora vaya caminando. O sea, el consumo cae, pero porque uno lo tiene que evaluar en función de unidades, no en dinero, porque el dinero más o menos se sostiene. El tema es que cada vez las unidades son menos, ¿pero por qué? Porque hay una realidad. Usted no compra con su sueldo lo mismo que compraba el mes pasado. O sea, la mercadería aumenta semana a semana, entonces el dinero que cobró ya no le rinde lo mismo que el mes pasado. Entonces, evidentemente, la gente sigue ajustándose y sigue decantando determinados alimentos que ya no los puede llevar. O sea, lo más común para nuestros negocios es que venía una mamá y a la mañana comprar un salle de leche y un postrecito, porque es el postre de un niño cuando viene del colegio. Claro, lo que pasa es que un salle de leche cuesta 300 pesos y un postrecito cuesta 450. Chao, listo, el postrecito no lo lleva más. Y así nos vino ocurriendo con un montón de mercadería. Yo vendía mucho esta yerba que viene en cajita, que es de medio kilo, que primero es buena calidad, es práctica para servir en el mate. Bueno, pero esa yerba hay que venderla arriba de los mil pesos. O sea, se va descontinuando. Entonces, buscamos las yerbas más tradicionales que las podemos vender en 700 pesos, que tampoco es barato, porque tal vez antes era vender mucho calibre de kilo en temas yerbas, pero el calibre de kilo ya es imposible. Bueno, la gente que maneja más el día a día, y bueno, lo hace con la yerba de medio kilo. Seguro. Hablando de la gente también, me quiero centrar en lo que te pasa a vos. Yo me imagino que los almaceneros, te voy a dar números que son irrisorios, pero imagínate que vos compras X producto a 100 pesos, lo vendés a 120, por decir algo, pero vos ya sabés que cuando tengas que reponer ese producto que vendés a 120 pesos, lo vas a comprar a 130 en una de esas. O sea, que vas a tener o poner plata de tu bolsillo o ir a pérdida. ¿Cómo convivís con eso día a día? Bueno, digamos que la mercadería, uno sabe la rotación que tiene, o sea, cuando compramos puré de tomate sabemos que rota mucho más rápido que no sé, que un paquete de sal, ¿cierto? Entonces uno lo que trata es de controlar en el mayorista los aumentos que van teniendo y vamos cambiando los precios, pero eso no quiere decir que uno está pendiente de todo, ejemplo, producto de limpieza, higiene personal es algo que no tiene tanta demanda como un puré de tomate, entonces nos ocurre con determinados productos que lo que usted dice, lo compramos a un precio, lo vendemos y cuando lo reponemos prácticamente... Perdiste la ganancia. No, perdimos la rentabilidad. Entonces ahí se hace lo complejo y ahí se hace lo que nos ocurrió hace dos meses atrás que venían aumentos de precios, dos aumentos por mes de que hubo varias bajas de nuestros negocios, ejemplo con un negocio que lo fui a ver porque la verdad que me dolió mucho, un negocio donde trabajaba la señora con su yerno y con su hijo, o sea, tres familias viviendo ese negocio de 150 metros con carnicería y verdurería, bueno, obviamente cada uno tenía que hacer su retiro para vivir en su familia y bueno, no pudieron reponer la mercadería y me llamaron para vender las herramientas, o sea, se fundieron. Claro, se fundieron. Y estamos hablando de un negocio de 30 años, o sea, no, no, tiene experiencia de negocio, ya pasó por varias de estas. Claro, claro, claro. Es tremendo. Me imagino, Fernando, que la famosa libretita donde se anota, viste, la persona esta que dice, me pago fin de mes, le pago la semana que viene, se habrá engrosado tremendamente, ¿no? El tema de la libreta es como que nos pasa de que tal vez mucho con la gente jubilada, ¿cierto? De que, imagínense que yo, por ejemplo, en el caso mío tengo 39 años dentro de este negocio, que lo le dé de mi padre. Entonces, ese jubilado, yo lo vi como un laburante, lo vi pasar, y es mi cliente de hace muchos años. Entonces, vienen y te dicen, mirá, me falta una semana para cobrar, inclusive, cuando cortemos, le voy a mandar un audio de una señora que tiene un micro y que la está remando porque, obviamente, no le alcanza para comprar los repuestos y me manda un audio pidiéndome si le puedo dar un fiado hasta fin de mes. Y esto me ocurre permanentemente. Ahora, ¿cómo no se lo voy a dar si es el cliente que me da de comer durante todo el año? Claro, claro. Esa es la hermosa ventaja, entre comillas, que tenemos respecto de las grandes cadenas. No vaya a pedirle a los grandes supermercados que les fíen un par de días. Ahí utilizan la tarjeta y eso después se termina comiendo. Bueno, el tema de los hipermercados que usted va y viene una chica muy simpática y le dice, no tiene la tarjeta de nuestra empresa, y se las ofrece y le dice que le va a pagar, le cobra 12 meses, pero resulta que no se atrase un día porque sabe que después los intereses son importantes. ¿Es cierto? Obviamente. Pero bueno, ese tiene un formato. Tienen que vivir ustedes también con la injusticia, por ejemplo, que puedan utilizar en las cadenas los precios justos, que la gente podrá funcionar o no, pero me imagino que la gente los busca, cosa que no pueden tener en los almacenes. Hasta esa injusticia sufren también, ¿no? Bueno, el tema de precios justos en hipermercados, yo creo que es lo que reclamamos en la Secretaría de Comercio, inclusive se lo reclamé el otro día al secretario. ¿Qué respuesta le da? Tanta plata en hacer tantas propagandas para direccionar a la gente al hipermercado. Ahora, nosotros también tenemos precios justos barriales, que digamos que son ocho las empresas mayoristas, donde compramos la mercadería pagando de contado, que se comprometieron a abastecernos. Y digamos que, exceptuando uno o dos, las demás es como que nos dieron la espalda. O sea, vamos y no encontramos la mercadería. Y esto ocurre, digamos, en el AMBA. Por fuera del AMBA es mucho peor. Recién hablé con colegas de Curuzucuatiá, y me dicen, acá no vivimos nunca un precio justo. Entonces, estas son las cosas que planteamos en la Secretaría de Comercio cuando hablan de un programa, y le preguntamos, ¿qué es un programa para el AMBA? ¿Es un programa para la capital? ¿O es un programa de carácter nacional? Porque si es de carácter nacional, hay que armar la ingeniería en el tema logístico como para poder llegar a abastecer, a través de los mayoristas, a los distintos colegas, porque somos 60.000 en el país. Fernando, usted que está siempre cerca de la gente, y está sufriendo esta cuestión que estamos hablando también, me imagino que el día a día de su local debe ser muy complejo también. ¿Tiene esperanza usted? Yo como argentino siempre tengo esperanza. Yo creo en mi país, y creo que el país, yo creo que necesitamos escambios importantes, ¿cierto? Tal vez el formato económico que tenemos hoy, no sé, tal vez yo lo veo como que no... O sea, precios justos ahí tiene. Es un formato que cuánto hace que lo vienen intentando los distintos gobiernos, y siempre fracasando. Y en definitiva, ejemplo, ¿cuánto hace que tenemos precios justos en el hiper? Más de un año, ¿y la inflación bajó? No, no bajó. Entonces, me parece que no es el formato a seguir, pero yo soy almacenero, y los que están arriba son economistas, ¿cierto? Ellos sabrán. Querido Fernando, para nosotros es un placer contar con tu presencia cada tanto, porque realmente nos pone un poco bien cerca de lo que le ocurre a la gente, y a la gente que labura también. Así que te agradecemos muchísimo por este ratito. Un placer, un placer. Abrazo enorme, muchas gracias. Ese era el amigo Fernando Sabore, el secretario de la Confederación... No, presidente de la Confederación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. A las 11, casi 52.